La Oficina de Justicia Restaurativa del Primer Circuito de la Judicial en Pérez Celedón invita a los abogados y abogadas a participar en esta charla denominada Implementación del Programa de Justicia Restaurativa en Pérez Celedón. La misma se realizará en el Auditorio de Copes Servidores el viernes 11 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. La actividad es una charla relacionada sobre lo que es el tema de justicia restaurativa y cómo se está implementando aquí en la zona de Pérez Celedón. Por eso nosotros queremos invitar a todos los abogados y abogadas para que participen de esta charla que se va a realizar el día viernes 11 de septiembre en el Auditorio de Copes Servidores acá en Pérez Celedón Centro y que da inicio a las 9 de la mañana. Los temas que se tratarán en la charla serán la definición de justicia restaurativa, la implementación de este programa en Pérez Celedón y el beneficio para las víctimas y ofensoras inmersas en un proceso penal así como la comunidad en general. Es importante que usted reserve su espacio, pues aunque no tiene ningún costo, el cupo es limitado. Puede reservar antes de las 9 de septiembre al número de teléfono 2785-0470 o al correo electrónico pze-o-restaurativa-poder-judicial.go.cr Este día no tiene ningún costo. Si está dirigida a abogados y abogadas, lo único que tienen que llevar es como bastante interés de escuchar la información y ver el beneficio que tienen tanto para las personas víctimas, para las personas ofensoras y para toda la comunidad en general cuando están inmersas en un delito penal y pueden verse a través de este programa. Pero no tienen que llevar nada particular. El programa de justicia restaurativa en materia penal de personas mayores de edad se desarrolla desde el despacho de la doctora Doris Arias Madrigal, magistrada de la Sala Tercera y coordinadora de este programa. Este se ha puesto en práctica en las sedes de San José, Pavas y Heredia y a partir del mes de mayo del 2015 se puso en práctica en la zona de Pérez Celedón. El programa de justicia restaurativa se implementó al Poder Judicial en el año 2012. Es promovido por la doctora Doris Arias Magistral, Madrigal, perdón, quien es magistrada de la Sala Tercera. El fin del programa de justicia restaurativa es solucionar los conflictos con un rostro, dándole a la víctima un papel protagónico con un rostro más humano. El objetivo es brindar un rostro más humano a la justicia que se trate de restaurar y no de castigar. Hay control y apoyo de esas medidas alternas que se acuerdan para solucionar los conflictos. Con la intención de solucionar los conflictos mediante medidas alternas propias del proceso penal y garantizando los derechos y los deberes de las partes intervinientes en un proceso, tanto de la víctima como también de la persona ofensora. Para ello se cuenta con un equipo integral, el cual está integrado por Trabajo Social y Psicología, así como también con la defensora pública del programa de justicia restaurativa. Además, el programa cuenta con la participación de los jueces y juezas del juzgado penal, quienes han realizado el rol de personas facilitadoras en las diversas reuniones junto a la dupla psicosocial, homologando posteriormente los acuerdos construidos por las partes.